Terminando 12 mil soluciones, pasando la muralla y se hace en realidad Pero me amorece, pero me amorece Me desaparece, desaparece Me guardamos sobre la muralla que elimina el mundo, lo que pende, lo que será Estoy mirando a poco las líneas de su mano, y todo seré estando en un corazón Me guarda poco, volve bien, me guarda poco, volve bien Me desaparece, desaparece Me guarda poco, volve bien Me guarda poco, volve bien Me guarda poco, volve bien Me desaparece, desaparece Me guarda poco, volve bien 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 Me guarda poco, volve bien